¡Ay, papi! ¿Y usted? ¿Tan atrevido? Mi novio no se está mirando ¡Ay, papi! ¡Pero no se acerque tanto! ¡Tanto, tanto, tanto! Mami, tú no sabes cómo te gola 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 Ay papi, y usted, tan atrevido Mi novio no se está mirando Ay papi, pero no se acerque tanto Mami, tú no sabes cómo tengo la... 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 Mami, tú no sabes cómo tengo la...